Empieza nuevamente la continuación, seguimos en The Ex C&E, vamos a salir hacia la parte de afuera. Ya vamos a mostrar la otra parte de lo que es afuera, ahí está, está la situación que hay. Y el blog lo conviene desde el que hay. Bueno, les puedo contar, ¿estás grabando? Ya, por supuesto. Les puedo contar, esta última semana la feria bajó los precios, ya es más barata, ¿vale? ¿9 dólares? ¿Cómo es la cosa? 9 dólares por persona, o sea que solamente tuvimos que pagar 18 dólares. Los dos. Según yo, íbamos a pagar 20 por cada uno. Bueno, ahora, exacto, esos ya son los precios y pues a mitad de precio, porque cuando empezó la feria era cada uno a 19.90. Bueno, ahora queremos hacer la toma, mira, la dice, los juegos mecánicos. Y quiero que miremos la cantidad, esto es muy, muy visitado. Nosotros llegamos a las 4 de la tarde, la cantidad de gente que venía en el café era para esta mesa. Aquí afuera ya son los negocios, los juegos mecánicos, todo lo que es distración para los niños, para todo el mundo acá. Las comidas. Sí, como dije anteriormente, viene Raimundo y todo el mundo acá. Exacto. Bueno, pues, y es el lugar, este lugar, habla de la ubicación, Alfredo, la ubicación de este lugar. Sí, está al lado del estadio de Toronto Football Club o Toronto Football Club o Toronto FC, como se le conoce. El equipo de fútbol de Toronto está acá ubicado, el estadio se encuentra más detrás. A mí que no es un rato, porque luego allí llega la lucha de la música. También el transporte, ¿cómo es la forma de que ahora pasen tiempo? El transporte se puede venir por el transporte de Toronto. El TBC se verá en un tranvía, el tranvía 509, desde la estación del Union Station. Hasta la última parada. Pero también las personas que vienen afuera pueden tomar el tren, el TENCO. Lo pueden tomar en Union Station, lo pueden tomar en Whippy, lo pueden tomar en Oshawa. También los pueden tomar en Brunington, lo pueden tomar allá en... Y se bajan en la estación que se llama Exhibition. Sí, bajan en la estación de Exhibition, la estación del TENCO. Exacto, bueno. Entonces, ahora sí continuemos, que más allá es el aeropuerto que les gustaría que les gustara. Para este lado. No se me pierda. No, como a cámaras en este ladito de la TENCO. Pues, realmente, yo creo que sí es la feria más visitada de todo el verano en la ciudad de Toronto. Podría decirse, mire, hoy 29 de agosto, ¿qué horas son? Las 6 de la tarde. Verán como a las 5.45 de la tarde aproximadamente. Y mira la cantidad de gente. Así que, yo me imagino esto, creo que lo cierran a las 11, 12 de la noche. Y la verdad que es muy buen programa familiar de todo el mundo. Es muy, muy divertido, muy bonito. Y el que, obviamente, que el que quiera comprar en los centavos, ustedes aquí encuentran de todo para comprar. Pero, sí, bonito, porque todavía estamos, hoy estamos en una temperatura aproximadamente de 24 grados. La temperatura está a 24, 25 grados centígrados. Una temperatura, como he dicho muchas veces, perfecta. No está ni caliente, ni frío. Exacto. Y la gente, como digo en todos mis videos, se me queda viendo, se nos quedan viendo, porque no piensan que somos locos firmando para YouTube. Pero nosotros solo firmamos para que nos vean nuestras familias, porque no tenemos muchos seguidores, de momento. Pero, de un momento a otro, le ganamos a, ¿cómo se llama aquel señor? Yo no sé. De Montreal. Tú le estás haciendo publicidad a ellos, que ya tienen tanta fama. Ya no le puedes decir los nombres, porque si no, los van a seguir viendo a ellos, y no a nosotros. Es que tiene muchos seguidores, nosotros, pero también, ojalá, nuestra familia, la de mis amigas, y más amigas. Igual, esto lo hacemos muy con visión, y a todo le encanta decir, y yo me estoy encarretando también, rico, mostrar un poquito de la ciudad, de lo que se hace en el verano. Entonces, la verdad es que me diría que ya, además, es una forma de divertir, de disfrutar el recorto verano de este país. ¿Qué pasa? ¿Ya? Bueno, vamos a cortar por ahora, vamos a hacer otro videíto más tarde, y lo dejamos hasta la próxima por ahora. ¡Chao!